¡Avancia! ¡Avancia! ¿Avancia se dañe en la paga? ¡Es mujer! Pero es mujer Pero es mujer ¡Pero es la mujer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suéltala, suéltala! ¡Si le suelto, me dañe la cara! ¡Pero ya! ¡No se debe, me dañe la cara! ¡No se debe! 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 ¡Ya, pero déjala! La juez, déjala. ¿Ah? ¿No se apaga? Sí, ella ha venido de frente a una copa de sentado, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que es trabajante. ¿Por qué le paga? Alcón, alcón, se... Esto es el enazgo, ha venido y ha estado veniendo a la señora. Ha estado pegándole. No, el campito no está prohibido. ¿Qué te pasa con ustedes? Es con esos ambulatores, señora. Yo ya solo te he dicho. Por eso no hace cada uno. Por eso cada uno lo humilla. Porque no es tu jabón. Sí, vas a ver la televisión tu cara por abusivo, vas a ver. Ah, es abusivo. Ah, es un abusivo. A ver, así tanto tu mamá, pues, tanto tu mamá así. En tu mamá tratarás así, por eso, en tu mamá, señora, así. No, le voy a mandar el canal esto. Porque el hombre le quiere saber que la palma es porque el hombre le llama aquí. Y encima, entonces el machito, entonces el machito encima. ¿Qué? ¡Mancho es! ¡Mancho es, pues! ¡No hay macho es! ¡Mancho es! ¡Mancho es! ¡Mancho es! Lo ha botado, lo ha botado, pagaste el buzo, lo ha botado. ¿Sabes qué? Se lo regalo, se lo regalo, basura. Porque tú quieras que eso no, para qué te lo ha dejado más peor.